Bienvenidos al Hotel Ciudad del Mar. Mi nombre es Naira y gestiono las reservas y las relaciones con los clientes. Hoy quiero hablarte de nuestro pequeño gran hotel, el Hotel Ciudad del Mar, situado en la calle de la Naval número 38. Estamos en el corazón de la ciudad de las palmas de Gran Canaria, corazón que late fuerte junto a una de las mejores playas del mundo, la playa de las canteras. Somos unos enamorados de nuestra isla y en especial del océano que la rodea. Nuestro hotel es acogedor y moderno, lleno de rincones para soñar y pequeños detalles. Nos encantan los detalles y en especial cuidar de ti, sobre todo ahora, momentos en el que la salud y la seguridad son lo más importante. Por eso hemos invertido mucha formación y nuevos recursos para implementar un completo plan de protección contra el virus. Nosotros nos preocupamos y trabajamos para tu seguridad día a día. Somos una pequeña gran familia y estamos deseando conocerte en persona. Un saludo, el equipo del Hotel Ciudad del Mar.